Hola caracola, caracola, hola, no vengas sola. Hola caracola, caracola, hola, no vengas sola. Hola caracola, 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 hola, no vengas sola. Hola caracola, caracola, hola, no vengas sola. Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en cero. Yo te enseñaba con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón. Con tus cubiertos y su canción y con tus flores en el jarrón. Quiero abrazarte tanto con mi sentido, con tanto amor que no haya más sonido que el de mi voz. Mi cuerpo en el tuyo continuación. Y yo andaba en la tierra como un romero buscando a Dios. Y buscaba tu regazo, tu comprensión, una casa pequeña para los dos. Tú sabes que te quiero, como a nada en el mundo. Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en cero. Dios te enseñaba con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenían penumbra nuestro rincón en aquel salón. Con tus cubiertos y tu canción. Y con tus flores en el jarrón.